Gente, en este vídeo vamos a hablar de la nueva cara del Barça de la temporada que viene, de lo último de la porta, del futuro de Dembélé y de una maravillosa noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad culé, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver el mensaje que ha dejado la puerta tras la victoria ayer en Mestalla. Al Barça le separan 4 finales de la posibilidad de llevarse la Liga Santander y cerrar la temporada 2021 con un doblete histórico. A pesar de que el conjunto azulgrana no depende de sí mismo para hacerse con el título, la ilusión sigue siendo la misma y confían ciegamente en que se podrá consumar finalmente la remontada ante el Atlético de Madrid. Joan Laporta, presidente del Barça, vivió el choque ante el Valencia en Mestalla como un fanático más y quedó convencido, tras la épica y sufrida remontada de los culés, de que se puede pelear por la Liga hasta el final. Dijo lo siguiente, ya dije antes del partido contra el Valencia que si ganamos los 5 partidos que nos quedan estamos convencidos que nos llevaremos la Liga. Pues bien, ahora ya no son 5, ahora son 4 los que nos quedan para ganar el título, comentó desde el aeropuerto de Manises. El mensaje del máximo mandatario Blaurana es claro, el Barça puede ganar la Liga y pelearán hasta la última jornada para conseguir algo que hace 5 meses era impensable. Agregó lo siguiente, si ganamos todos somos campeones, lo dejó claro Laporta, un mensaje que ya había dado Ronald Koeman antes de la final ante el Valencia, de la que los culés con sufrimiento salieron victoriosos. Por otra parte, cuestionado por el desempeño de Leo Messi y los jugadores azulgrana para remontar en Mestalla, tras el tanto inicial de Gabriel Paulista, Laporta comentó, no solo Leo, hoy han hecho un partidazo todos. Y es que el Barça liderado por Leo Messi volvía a demostrar que resistir también es válido para meterse de lleno en la pelea por el liderato. Lo apretado de la clasificación de la Liga Santander puede ocasionar que, aunque el Barça no depende de sí mismo, pueda cerrar la jornada 35 como líder de la competición. Para conseguirlo hay que sumar los 3 puntos en la visita del Atlético de Madrid al Camp Nou y esperar que el Real Madrid pinche en su partido ante el Sevilla. De ser así, los culés quedarían con 77 puntos, los madridistas con 76 o 74, dependiendo de si empatan o pierden. En cambio, si el Barça pincha y el Madrid suma los 3 puntos, la situación será muy diferente y dejará a los culés con opciones muy reducidas de llevarse el campeonato. Pero la victoria de ayer fue vital y Laporta es optimista de cara a lo que queda de Liga. Vamos ahora a hablar chicos, antes de entrar ya a ver la nueva cara del Barça de la próxima temporada, hablar de Leo Messi y un dato más que esperanzador para el argentino. La clasificación de la bota de oro 2021 mantiene un claro dominador. Robert Lewandowski, delantero del Bayern de Múnich y quien ya se recuperó de su lesión, volvió a encontrarse con el gol en el mismo día de su regreso para ampliar su cifra a 36 goles anotados en la Bundesliga, que se traducen en un total de 72 puntos que lo catapultan a la cima del ranking europeo. Lionel Messi, con sus dos tantos en la visita del Barça al Valencia, se distancia de sus perseguidores y apunta hacia el delantero polaco en la lucha por la distinción de la bota de oro. Por su parte, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Mbappé suman cada uno 25 goles. Andres Silva, tras su gol al Leverkusen, consiguió poner la lucha por el tercer puesto más apretada que nunca. Ocho goles alejan a Messi del goleador del Bayern, una distancia corta, pero al tiempo larga, debido a la capacidad goleadora del 9 polaco, que marca en casi todos los compromisos que disputa. Y aunque el astro argentino haga lo propio, estrechar la distancia entonces se convierte en todo un reto difícil de superar, aunque no imposible para la pulga. Entre tanto, solo tres goles separan a Messi de Cristiano, Silva, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Todos estos suman un total de 25 dianas anotadas, cada uno con 50 puntos acumulados. Una competencia vastamente estrecha que acecha el segundo puesto, ocupado por el capitán del Barça con 28 goles y 56 puntos. Onuachu, jugador del Genk, le sigue con 29 goles al compendio de futbolistas anteriormente mencionados y que están empatando en el tercer lugar del ranking. Karim Benzema ocupa la octava casilla con 21 tantos anotados. Plaza que está igualmente igualada con Harry Kane y Romelu Lukaku con la misma cantidad de goles, 21. Los goles anotados en las cinco principales ligas europeas, Liga, Premier, Bundesliga, Serie A y Ligue 1, se valoran con dos puntos. Los goles marcados en las ligas entre la sexta y la vigésima primera valen un punto y medio. Y es que aquí podéis ver la clasificación de la bota de oro comandada por Robert Lewandowski, pero Messi cada vez más cerca del polaco. Vamos ahora a hablar chicos de Nico González. Y es que el Barça está totalmente focalizado en el tramo final de campaña en la carrera por el título liguero. Sin embargo, Ronald Koeman es consciente de que la próxima temporada seguirá en el banquillo blaurana y quiere armar la mejor plantilla posible a lo largo del mercado estival. Aunque la idea de la directiva culé es retener a Messi y hacer un fichaje de primer nivel, también es consciente que el mercado no está para tirar cohetes y tendrá que contar con la cantera. Ahí entra en acción la primera cara nueva que tendrá la primera plantilla en la próxima temporada. Nico González. Según Mundo Deportivo, las negociaciones entre el Barça y el canterano llegan a buen puerto para la renovación. Este mismo medio señala que a lo largo de esta semana se ha llegado a un principio de acuerdo entre ambas partes y solo quedan por cerrar los últimos flecos para sellar la renovación de la joven joya azulgrana por tres años más. Tras dar el salto del juvenil al Barça B, nadie puso en duda su calidad futbolística, aunque quedaba por ver cómo se adaptaría al fútbol de segunda división B. El medio centro gallego se ha ganado el puesto en la zona ancha del verde, pasando por delante de jugadores más experimentados como Oriol Busquets o Jandro. En la entidad culé esperan que Nico González coja el testigo de Sergio Busquets en el pivote azulgrana. Por otro lado, cabe destacar que el jugador ha tenido ofertas en los últimos años, entre ellas una del Manchester City. Por ello, la directiva azulgrana ha decidido atar a una de sus perlas más preciadas. Por tanto, estaremos muy atentos a que se haga oficial la renovación de Nico González. Vamos a seguir hablando, chicos, del FC Barcelona y vamos a hablar ya del partido contra el Atlético de Madrid. El Barça sabe que se juega toda la temporada en el partido de este sábado contra el Atlético. Es por ello que va a utilizar una camiseta especial, la de la señera. Fue este mismo lunes el día en el que el conjunto azulgrana puso por sus redes sociales la elástica que vestirá el sábado y los comentarios de sus aficionados fueron negativos con respecto a la misma. Y es que el Barça utilizará la misma camiseta con la que jugó el clásico contra el Real Madrid en un partido en el que los culés perdieron 2-1 en el Alfredo Di Stéfano bajo una intensa lluvia. Los recuerdos de ese partido son infaustos para los seguidores Blaugrana pues vieron cortada su racha de victorias y además perdieron contra el máximo rival histórico y uno de los candidatos al título de la Liga Santander. Es la primera vez que el FC Barcelona combina los colores azulgranas con las cuatro barras rojas y amarillas de la señera. Un diseño innovador que busca poner de relieve el carácter culé y el orgullo de ser del Barça. Así dijo entonces el club. Y es que aquí podéis ver cómo el Barcelona ha anunciado en sus redes sociales, en concreto en su cuenta oficial de Twitter, la camiseta con la que va a jugar el partido de este próximo sábado día 8 contra el Atlético de Madrid. La misma que jugó contra el Real Madrid. Aquí podéis ver cómo están Griezmann, Sergi Roberto, Piqué, De Jong y Pedri mostrando la camiseta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que esta camiseta es la más adecuada de cara al próximo partido? ¿O pensáis que no? ¿Pensáis que por superstición mejor no volver a vestirla después de la derrota contra Madrid? Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!